El Puente de Todos los Santos fue el marco de este duelo comarcal casi vecinal en la primera autonómica preferente entre Sporting de Alcázar y Club Deportivo Unión Criptanense Tierra de Gigantes. Con un gran ambiente en las gradas, con bufandas, banderines, niños de la escuela de fútbol y una pantalla gigante instalada en el lateral del campo de fútbol que hicieron del día un poco más especial de lo que ya de por sí era. A pesar de la amenaza de lluvia constante, la afición acudió al Manuel Delgado Meco a presenciar el derbi. Duelo muy igualado que tuvo una parte para cada equipo. Tras un inicio donde el tanteo fue el protagonista, el criptanense fue el que tuvo las ocasiones más claras con un disparo al larguero y la sensación de peligro constante en el área alcazareña. Tras el descanso, los de Alcázar de San Juan reaccionaron y tuvieron el dominio y el protagonismo con el balón. Grandes jugadas elaboradas desde el inicio, con un al espalaje y Carlos Romo que fueron los dueños del centro del campo alcazareño. Un quini soberbio y muy activo durante los 90 minutos, un Sergio Fernández estratosférico en la zaga y un conjunto que hizo piña para intentar anotar el gol que sumara los tres puntos. 90 minutos que dieron para mucho, oportunidades, ambiente en las gradas, sensaciones encontradas y una afición volcada con los suyos. Al final reparto de puntos que fue considerado como justo por ambos planteles. El Sporting de Alcázar suma nueve puntos y es decimosegundo. Viajará a Manzanares este fin de semana. En la Liga Nacional Juvenil el Sporting sí lograba los tres puntos y de qué manera, goleando al Club Deportivo Manchego. Los chicos de Antonio García Zarza conseguían quitarse la espinita de partidos anteriores y lograron una goleada ante el colista de la competición con un hat-trick de Isi y goles de Luisaco, Nahuel, Lizcano y Macía, que anotaba el primero desde el punto de penalti. Los alcazareños continúan decimocuartos con nueve puntos y viajan a Azuqueca la próxima semana, que son novenos con trece puntos. En la Liga Juvenil Preferente, los de Marcos Alberca caían en casa del líder, Almanza, por cinco a cero, tras un primer tiempo en el que los alcazareños aguantaron muy bien a su rival. El juvenil preferente es decimosegundo con ocho puntos y recibe este sábado al Manzanares, que es decimocuarto con cinco puntos.